La situación de seguridad, este es otro punto en el que también amenaza un tigre rabioso, dijiste, no, aquí son varios tigres rabiosos, una manada. La Ciudad de México vivió un día de grave violencia. Hubo dos balaceras y dos ejecuciones que dejaron siete muertos y tres heridos, la mayor parte en una región que aquí se llama Ixtapalapa. El caso más grave, pues dejó cuatro fallecidos y un herido, ocurrió en la tardecita. La policía capitalina fue llamada en calles de Barrio San Juan, en Coyoacán. Un grupo de narcomenudistas protagonizaban una riña. Ahí aparecieron armas de fuego y empezaron a usarlas. Ocasionaron heridas a dos personas, quienes más tarde murieron en un hospital, pero llegaron el montón de patrullas y empezaron con una persecución en donde en Ixtapalapa siguió el intercambio de disparos. Ahí la muerte a dos y lesiones a otro más. Un vehículo color blanco en que viajaban los obsesos fue asegurado. Fíjense, de acuerdo con reportes policíacos, dentro de ese coche, en donde quedaron dos víctimas, cinco armas, entre ellas una subametralladora y dos pistolas. Cuando la policía cercaba el área para llevárselo el coche, aparecieron por Tláhuac una treintena de jóvenes en motocicletas, quienes pretendían rescatar los automóviles, lo que generó una confrontación más con los granaderos. ¿Quién organiza este tipo de eventos? ¿Y cómo es que en determinado momento pueden reunir tal cantidad de gente que enfrenta a la autoridad? Pareciera una película. Ya escapamos de la realidad y la tranquilidad y la paz de que disfrutábamos. Ahora son enfrentamientos casi masivos. Cuando los criminales son capaces de enfrentar a la autoridad, quiere decir que son más. Más poderosos, ganan mejor, tienen más confianza, más preparación, más todo. Son dueños de la zona. Pero, ¿a nadie la alerta? ¿a nadie la alarma? Que estamos viendo eso en el Distrito Federal. A ti y a mí, y a todos los de la mesa, y a todos los de tu casa, y los de la mía. Pero a las autoridades, no. Cuando empezó el tráfico de armas, que todos sabemos que se empezaron a vender en Tepito las armas, todos lo sabemos. Grandes operativos para acabar con discos compactos, grandes operativos para acabar con tenis. ¿Cuándo hemos oído de un operativo en Tepito o en los lugares donde se sabe que llegaban cajas completas con armas? ¿Cuándo hemos oído de un operativo de ese tipo? Hubo un descuido, hubo una desatención, hubo corrupción, hubo complicidad. Yo no sé qué hubo. Pero aquí nunca se atendieron esos delitos. La droga, todos sabíamos de dónde salían los que vendían drogas, todos lo sabemos. Las autoridades, ¿no? ¿Qué había? Complicidad, corrupción. Había un pálido reflejo cuando nos hicieron un cuento de recibir armas, cualquiera que fuera su tipo, incluso en desuso y oxidadas. O ya solamente el esqueleto. Diciendo que las intercambiaban por dinero en efectivo. Eso fue lo único, pero nada más fue una acción como para disimular, para maquillar, para proteger lo que en realidad era un mercado negro de armas. Que de por sí estaba prohibida esa venta y esa introducción. Pues fue cuando alcanzó niveles de mercado negro. ¿Cuándo creció? Claro. Nos decían que se habían recogido 200 armas. Armas bajo las características que tú señalas. Pero ¿quién fue a entregar su cuerno de chivo? ¿Quién fue a entregar una automática? Nadie. Fueron nada más pantallas que hicieron. A ver, esto está extrañísimo. Ya hemos visto todas las manifestaciones criminales. El último de las hazañas del crimen, entre comillas, es la desaparición de tres estudiantes de cine en Guadalajara. Que aparentemente fueron desechos prácticamente en ácido. Pero hemos visto mutilados a quienes les arrancan el rostro, torturados hasta lo inimaginable. Pero aquí hay una característica de este hecho. Mira, dos días después del hallazgo de dos cuerpos descuartizados en Tlaltelolco, se dio a conocer el hallazgo de un rostro y restos humanos en la autopista México-Pachuca, en el Estado de México. En el Estado de México, el rostro posiblemente pertenece a José Francisco, uno de los dos descuartizados. Un rostro junto con otros restos humanos, hallados en San Juan y Guatepec. Se presume que podrían ser restos faltantes de José Francisco, una de las dos personas asesinadas, y cuyos restos fueron abandonados en pleno insurgentes. Es el otro descuartizado de Tlaltelolco. De acuerdo con fuentes locales, la tarde de lunes de esta semana, los vecinos de la autopista reportaron sobre el hallazgo de una bolsa abandonada, cuyo contenido, piel humana, incluyendo un rostro. Posteriormente, avisaron a la policía y fueron trasladados al servicio médico forense. El rostro se presume que sería, repito, de José Francisco, el joven que fue identificado como el segundo descuartizado en ese punto, gracias su identificación a los tatuajes, uno de una máscara antigas, ¿se acuerdan que lo mostraron con toda claridad? ¿En las pretendidas identificaciones en la televisión? Pues, rifles a dos lados, el segundo del personaje, Bugs Bunny, portando una metralleta, y uno más con el nombre Francisco. Descuartizarlos debe ser pavoroso, pero desollarlo debe ser terrible. Y los que lo hicieron o el que lo hizo, habrá llegado a su casa y besó a su esposa, o a sus hijos, o a su mamá, y siguió con la misma ropa, y le dijo que había ido a una carnicería con un amigo y se había llenado de sangre. ¿Y cómo es posible que estemos, porque igual un día te cruzas con ese tipo en la calle? Procura, ¿no? No, no, bueno, pero no vamos a saber qué es él. Ya están anestesiados, ya están acostumbrados, después de la primera víctima que pasa por sus manos, mortal, ya de ahí en adelante, como decimos nosotros, les vale. Si hasta les hacen iniciaciones, para que precisamente no vacilen en cometer cualquier brutalidad.